Ustedes y yo no voy a realizar esta acción, usted lo señala, nadie hace esto, sino que está apoyado, yo estoy seguro que va a ser respaldado o apoyado. ¿Hay potencias que respaldan? No, nada más que vamos a que la Corte Internacional resuelva. Hubieron pronunciamientos muy ambiguos ante este agravio en el caso de Estados Unidos y de Canadá. Ahora somos socios económicos comerciales, somos vecinos y fue muy indefinida su postura, hasta ahora ha sido muy indefinida su postura. Se llegó al extremo, en el caso de Canadá, de decir que fue una presunta violación al derecho internacional. Usaron una palabra, aparente, eso no lo permitimos, no lo aceptamos. En el caso de Estados Unidos fue un documento, un boletín del Departamento de Estado, no condenando la intromisión, el asalto, la invasión a nuestra embajada y hablando de que se busque la reconciliación, pero sin pronunciarse en contra de este acto autoritario. Además, no lo ha hecho el presidente Biden, como lo hicieron otros mandatarios. Entonces, pensamos que quieren mantener relaciones, igual que las tienen con nosotros, de amistad con, en este caso, Ecuador, a pesar de una actitud autoritaria como la que estamos viendo. Entonces, ya no queremos que se siga aplicando en América la doctrina Monro, no queremos que se siga aplicando esa máxima de que ese gobernante autoritario es un tal por cual, pero es nuestro tal por cual. No queremos eso, eso debe de eliminarse. ¿Cuál es el candidato de Adán, Estados Unidos, viendo los medios principales de México en este contexto? ¿A que dejen las tinieblas? A pronunciarse abiertamente y si no lo hacen, no hay problema con nosotros, van a continuar nuestras relaciones, pero no podemos nosotros dejar pasar un asunto así, no nos podemos callar. Sería de pusilánimes el que ante un atropello así nos quedáramos callados y no informáramos al pueblo de México el comportamiento, la actitud de otros pueblos y de otros gobiernos. Lo único es que yo tengo la responsabilidad de informarle al pueblo de México de dónde ha habido solidaridad en un caso tan grave como este, en dónde se ha actuado con ambigüedad y en dónde de plano se ha tolerado el autoritarismo.